Es una vergüenza que la gente haya tenido que votar por ellos y estén de parte del gobierno en su maquillaje, porque todo lo que está pasando es puro maquillaje. La visita del presidente Duque hoy a Providencia no cayó bien ante la comunidad raizal, que intentó hablar con el mandatario, pero no fue atendida por este. El presidente se escondió por el otro lado, entonces acá estamos. A pesar de que Duque estuvo todo el día en Providencia, la comunidad no pudo encontrarse con él. A pesar de que lo buscó por toda la isla para reclamarle por las demoras en la reconstrucción. Acá nos mandaron los antidisturbios, a la policía. Después de varios intentos fallidos, la comunidad decidió instalarse en las afueras del aeropuerto para bloquear la entrada y obligar al mandatario a darles explicaciones. Sin embargo, los escoltas presidenciales impidieron su acceso. Providencia, Providencia es un pueblo pacífico. El que hagamos esto no significa que nosotros somos violentos. Durante la protesta frente al aeropuerto, el gobernador y el alcalde de Providencia salieron a calmar a la comunidad. ¿Qué quieren? ¿Que yo le diga al presidente todo lo malo, que todo está mal? Pero es que todo está mal. Mientras la comunidad hablaba con las autoridades locales, el presidente salió por otra puerta. El presidente le hace el quite, parece, a la comunidad. Los raizales impotentes y molestos por lo que consideraron un desplante del presidente, decidieron retirarse de la entrada al aeropuerto. No hicieron la espalda, se fueron. Esa fue la respuesta de nunca en la comunidad, se fue. Esa fue la respuesta de nunca en la comunidad. No importa una mierda, no importamos. Sin embargo, dentro del aeropuerto, el mandatario, acompañado de sus funcionarios y de las autoridades locales, hizo una declaración sobre su visita a Providencia, aunque no se refirió a los sentimientos raizales. Ya son más de 500 casas reparadas que han sido entregadas a familias en Providencia y que hoy tienen una vivienda digna y que han podido ver con sus ojos la labor heroica que adelantan también, no solamente las fuerzas militares, sino los equipos de construcción. Los provincianos decepcionados confesaron su desilusión por la evasiva presidencial y afirmaron que no creen en las promesas del gobierno. Gracias por ver el video.